Y bueno, este convenio nace por iniciativa de la contadora Noelia Gallo, que es nuestra tesorera en la FUNLAR. Con muy buen atino, ella nos pide el trabajo colaborativo siempre y nosotros definimos un convenio que les va a permitir a todos nuestros afiliados poder realizar las compras de aquellos artículos que pone a disposición nuestra fundación y nosotros vamos a poder, por supuesto, atender a través de los descuentos por planilla esas compras que pueden llegar ahora a realizar nuestros afiliados. Así que para nosotros siempre esta línea de trabajo cooperativo que llevamos desde nuestra comunidad universitaria es muy importante y fortalecer estos vínculos es fundamental. Nosotros como fundación hemos receptado la necesidad por parte de los empleados y afiliados de la FUNLAR y observar que debíamos satisfacerla en cuanto a la actividad de adquisición de productos y acceder también a las ofertas académicas que ofrece a través de la FUNLAR nuestra universidad nacional. Es muy importante que se tengan todas las herramientas, aún más en épocas de pandemia cuando las barreras de la presencialidad han tomado más vigencia y más importancia. Entonces nosotros como fundación a través de este convenio buscamos que todos los empleados también de FUNLAR y sus afiliados puedan satisfacer este requerimiento que tenían desde hace ya algún tiempo. Gracias. Gracias.